Como ha pasado el tiempo ya no soy el niño Que con juguetes solía jugar Tú me has visto crecer, me has visto madurar Pero existe una cosa a la cual le debo explicar Comprendo mis errores Y por favor no me ignore Que son pocas las veces las que le he podido hablar Son buenas intenciones, lo sé De que me ama nunca lo dudé Y aunque la tengo viva siento que me falta el calor de usted Perdóneme si la hago llorar Pues necesito decir la verdad A ti mi hermosa madre Son más de veinte años los que llevo al lado suyo Los cuales no he podido hablar porque he sentido orgullo Pero ahora estoy dispuesto y he venido a platicar Un algo de mi vida que vaya cayendo en cuenta Que las cosas no son exactos como se aparentan Que tiene un hijo sano y de eso no se debe preocupar Muchos momentos me sentía solo Para evitar esa emoción Buscaba cualquier modo Me divertía por la calle en difícil ambiente Habían armas, alcohol y toda clase de gente Que tal vez buscaban de algún modo llenarse Placer, sexo, de alguna forma saciarse Y no le niego que perdí la visión Y en ocasiones madre Cayé en tentación Y no fue por falta de consejo Eso no voy a ocultarlo Pero no es solo decirlo Incluso hay que demostrarlo Y como no se piso afecto Y tampoco soy perfecto Fui perdiendo la conciencia Y fui creando ese defecto De dejar llevarme por las emociones Muchas ocasiones Vivía atado a muchas cosas Sientía confusiones Y aunque supuestamente tenía buenas relaciones De todo el mundo poco a poco Llegaban traiciones Pero él cambió mi mente Ahora soy diferente Me dijo que la honrara Y le viniera a hablar de frente Dime, ¿quién es? Él es omnipotente Y ayuda a mucha gente Y nunca me abandona Conmigo está presente ¿Pero por qué me dices esto? Es que no quiero verla en depresión Por eso es que yo le escribo esta canción Y sepa que en las noches la incluyo en mi oración Pero por favor, dime, ¿quién es? Es un honor presentarle Es un honor presentarle Al que murió por salvarte Se llama Jesucristo Este selo de Dios A Jesucristo Jesucristo Por el que vivo Al que le sigo Por el respiro Y no le duden en aceptarle Y no le duden en aceptarle Y aseguro que su vida puede cambiarle A Jesucristo A Jesucristo Por el que vivo Al que le sigo Por el respiro Y no le duden en aceptarle Y te aseguro que su vida puede cambiarle Así que, no se preocupe Si llego tarde esta noche Porque ya no estoy en la calle de campo Ahora me encuentro ministrando Tú me conoces ahora Alex Obrero Alex y para ti Gloria, Gloria A Jesucristo